Las autoridades municipales rechazaron los hechos que se vienen presentando en todo el país en contra de los uniformados de la Policía Nacional. En Pasto se plantea un Consejo de Seguridad Extraordinario para analizar el panorama para los uniformados en la ciudad de Pasto. Rechazamos con vehemencia esta situación de violencia que en este momento está azotada a los miembros de la Policía a nivel nacional. Hemos programado para el día de mañana 10 a.m. un Consejo de Seguridad. Normalmente los Consejos de Seguridad se realizan con el propósito de proteger a la ciudadanía con el fin de analizar hechos de orden público. Esta vez nosotros vamos a realizar un Consejo de Seguridad precisamente para ver qué medidas tomamos desde la Administración Municipal para garantizar, proteger la vida de nuestros policías. Detrás de cada policía hay un padre de familia, un hermano, un hijo, un esposo. Todos debemos proteger la solidaridad desde la Administración Municipal con toda la Policía Nacional, con las familiares de las 36 víctimas y policías que han sido asesinados en el país. Y aquí estamos nosotros con la solidaridad y, sobre todo, apoyando a la Policía Nacional. El anuncio se hizo en el marco de la Eucaristía solemne, en reconocimiento a la vida de los policías que fueron asesinados en medio de este plan pistola desarrollado en el territorio colombiano. Se espera que la ola de violencia cese y esta actividad se hizo en el marco de la solidaridad con sus familias.